Lástima de Rey Yo le dije, vuestra majestad va a gobernar el país de la ingratitud Pero vuestra majestad vencerá a la hidra Esto lo dije por cortesía Pero yo no creo que pueda barajar a esta gente Él querrá hacerlo bien, pero falta que le deje Vámonos, Almudena, vámonos de aquí Y quiera Dios que te pongas bueno pronto para tomar el caminito a Jerusalén Que no me asusta ya por lejos Andando, andando hijo, se llega de una parte del mundo a otra Y si por un lado sacamos el provecho de tomar el aire y de ver cosas nuevas Por otro sacamos la certeza De que todo es lo mismo Y que las partes del mundo son Un suponer como el mundo en junto Quiere decirse que en dondequiera que vivan los hombres O verbigracia mujeres Habrá ingratitud, egoísmo Y unos que manden a los otros y les cojan la voluntad Por lo que debemos hacer lo que nos manda la conciencia Y dejar que se peleen aquellos por un hueso Como los perros Los otros por un juguete Como los niños O estos por mangonear Como los mayores Y no reñir con nadie Y tomar lo que Dios nos ponga delante Como los pájaros Don Benito Si nos estáis esperando Como veis La lluvia gratificante de Madrid Espero que nos sirva para reflejar Que ayer a esta hora Nos hacía un abrazo de la gente Muchas gracias a todos por venir Y que todos los años Hacemos un pequeño homenaje popular A Don Benito Hoy podemos disfrutar de un día luminoso Y jovial Porque me había pintado aquí Porque me había encontrado a Don Benito Que el pasado martes cumplió 179 actitudes Para ello Nos hemos reunido aquí Una serie de admiradores Para seguir mintiendo Y a todos Festejando como él dice A la madera madrileña Que sus velas son prohibidos Discutemos Pedir y venir de la gente Que no hace nada más que pasear Y otros mil perfiles característicos De un pueblo Como el madrileño Toda la semana Hoy es sábado Pero como si fuera domingo La verdad es que el sábado Es que la de San Isidro Lebrador Santo Patrón de Madrid Cuya carrera llamada de San Isidro Está allí en Águila 4 Y que la abre una vez al mes Será porque San Isidro Trabajaba poco Pero cuando trabajaba Trabajaba los ángeles por él Nos hemos reunido aquí Como si fuéramos los cómicos De los intereses creados De Don Jacinto Benamente Que les decía aquí El ticlado de la antigua farsa La que adivió en posadas aldeanas El cansancio de los trajones La que robó en las plazas De humildes lugares A los simples villanos La que juntó en ciudades Con cosas Para los más variados Con cursos De todo el tiempo El ticcaro a Pón Que se divierte en sus ocios Horas y horas Engañando al hombre con la risa Y entrelado Y el drama de calidad Y el gran señor De sus carrozas Con la moza alegre Y el chondado Todo el pueblo se reúne Para festejar Y terminaba diciendo El pueblo recogió Zúclas y malicias De dichos intenciones Esa filosofía del pueblo Que siempre sucede Dulcificada Por aquella resignación De los humildes de entonces Que no lo esperaban Todo este mundo Y por eso sabían reírse Del mundo Sin odio Sin amargura Bienvenido Mario ¿Cómo estás? Y ahora estamos aquí Para seguir mintiendo Un tributo a don Benito Gracias a la Inamirable colaboración De nuestro director técnico Que está ahí detrás Pedro del Barrio Que ha sabido Colocar esta filosofía Y este Con una gracia Y un saludo Extraordinario Dentro de esta Admirable situación En la que nos encontramos Porque no deja de ser Una admirable situación Que estamos No puedo por menos De recordar Las sabias palabras Que produjo Don Manuel Azaña El 3 de mayo De 1930 En la conferencia Que dio en el liceo Preciosa institución Cultural De señoritas Dirigida por María de Maeto Y estas fueron Sus palabras Hablar Es un placer De los más vivos Que ha procurado La inteligencia Como otros Grandes placeres El de hablar Es un placer Y comunicado El mejor dicho El placer Personal De quien habla Se haya sujeto Para que el de hoy Es un gran placer Goberativo En los oyentes El placer De ser hablado Lo que más a mí Dos actitudes Psicológicamente opuestas Que afrontan O completan Para que saltes La una de la otra Una chispa De gozo Y deleite Que el mayor precio Consiste En su clareza Y su pacidad Y decía Y así viene el poeta A decir Cuán presto Se va al placer Como después De acordado Da dolor Y esto enlaza Con la cita De Primo Levi Que ya los habituales Ya conocéis Que decía En efecto Así como existe El arte de contar Sólidamente codificado A través de mil intentos Y errores Así también existe El arte de escuchar Igualmente antiguo y nobe Aunque todavía No se ha dado un código Que yo sé Sin embargo Todo narrador Sabe por experiencia Que el escuchar Aporta a una narración Una construcción De sus hijos Un público distraído Y hostil Hecha a perder Cualquier conferencia O lesión Mientras un público Amigable De darles Que fue natural Nosotros vais a ser Un público Amigable Que me dejan No hace falta Gracias 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 amable El público No he entregado A menos Un aplacito Para que No he entregado Llegas a tiempo De final de mi Eso Pero llegas a tiempo Gracias A la academia Que otorga El próximo Terminado De literatura A nuestra compatriota Benito Pérez Galdós He aquí El fundamento De nuestra solicitud De Benito Pérez Galdós Se da Una fertilidad Creadora Que admite Comparación Con Balsá Y a un lamentable Una abundancia De caracterizaciones Típicas De sonrisas patéticas No inferior a Díguez Una estera emoción Misericordiosa Por las fratezas humanas Que lo ennoblece En unción apostólica Y le eleva A la parte de los sueños Entonces La carta sigue Enumerando las realidades Que estiman Que De merecimiento Que dio Don Benito Para Para recibir El primer abel Dicen que ese primer abel No solamente Sería para Don Benito Que oprimiaría El pueblo español Que adora a Don Benito Y terminan diciendo Que ellos firman Ese documento Pero que Bastaría Con que oprimiar La firma Supera España Toda España Por Don Benito Yo creo que Con esta Con este documento Que firman Dos premio nobeles Futuros Y afirman Una gran Secreturía española De todos los tiempos Le contestaron Las premio nobeles Actuar Para decirle Que Don Benito No es inferior a Díguez Y que muchísimos Han sostenido y sostienen Que saben más Don Benito Que él Por muy bien Nobelo que sea Que Don Benito Es equiparable O superior A Díguez Muchas gracias Van a competir Tanto Menéndez Pelayo Como Galdós En 1912 Por el premio nobel A Menéndez Pelayo Le presenta La derecha Y a Galdós La izquierda A Menéndez Pelayo No se lo pudieron dar Porque muere En ese año En 1912 Y tampoco se lo dan En cierto modo A Pérez Galdós Porque las derechas No es que no le votaran a él O no le propusieran Porque había que Para darle el premio nobel Por ciertas instituciones Tenían que avalar al candidato Pero es que la derecha No solamente Que eso era muy legítimo Y muy positivo Que pusieran de candidato A Menéndez Pelayo Es que luego escribían A la academia sueca Diciendo que no se votara Y que no se diera El premio A Pérez Galdós Y ahí volvemos Y ahí volvemos a encontrar La lucha De las dos Los españas Naturalmente A mí como empieza Me gusta Es hablando de unos italianos Y hablando de la gastronomía Entonces les voy a leer Os voy a leer un pequeño trocito Que dice así En los 40 Andaba el siglo Cuando se inauguró Nadie de la gala Número tantos El comedor O comedero público De Perot y Loprés Con el rótulo De fonda española No era todavía Bocado por dentro En bocas españolas Se decía Fonda Y comer de fonda Fondas Eran los alojamientos Con la nutrición Y existen Así como En los repertorios Sin tutelar Es fortazo reconocer Que si nuestros Antiguos bodegones Y hosterías Conservaban la tradición Del comer castillo Bien sazonado Y sustancioso Los italianos Maestros En esta Como en otras artes Introdujeron Las buenas formas De servicio Y un poco de aseo O sus apariencias Hipótesitas Y hasta cierto punto Suplen el aseo mismo No fue tampoco Reforma Baladí El sustituir La lista verbal Revitada por el mozo Con la lista escrita Que encabezaban Los octubres Esta bódica versión Del término Ops de Ops de Bueno En frances Los entremeses franceses Lo que principalmente Constituye el mérito De los italianos Es la introducción Del precio fijo La regla económica De servir Buen número de platos Por el médico estipendio De 12 reales Pues con tal sistema Adaptaban su industria A la pobreza nacional Y establecían Relaciones seguras Con un público Casi totalmente Compuesto De empleados Inmilitares De mezcinos sueltos De calaveras Sin pecullos O de familias Que empezaban a gustar La vanidad de comer Fuera de casa En los días señalados O con el morador Para dar a cada uno Evitando su saber Así como la equidad Paternal De sus precios Al propio tiempo Superaba Aje Genies En los arroces A la valenciana Y la miranesa Así como en el bacalao Y salsa roja Era maestro En el cordero con guisantes En el besugo A la madrid Y en la pepitoria En los macarrones A la italiana Y principalmente En los guisotes De pescados Y marisco Al estilo provenzal Y genovés Gracias 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 Estas sabias palabras De don Benito Medidas con tanto sentimiento Con Elena Don Mario Zorrilla Actor de Noble Press Y de gran estilo Se llama Palabras ¿De qué pueblo eras? Yo te tapo ¿Y cómo era lo que...? Es que por mi oído Si no, no... Vale Zorrilla Bueno Buenos días a todos Tengo el placer De ver El fragmento Por un fragmento Es una síntesis Un poco del capítulo Que en la obra del terror De 1834 Nos muestra El ambiente que se guía En Madrid Previo Al ajusteamiento De riego Como todos sabéis Se produjo Aquí en la plaza De la cebada Entonces Bueno Pues Es una pasada Entonces Con vuestro permiso Pasando sobre 35 días Nos trasladamos Con el lector El 6 de noviembre La franzuela de la cebada Prescindiendo del mercado Que hoy lo ocupa Desfigurándola Y escondiendo su fe alta No ha variado Cosa alguna Desde 1823 Entonces Como hoy Tenía aquel aire Pianés Quizácio Que la hace tan antipático Con el mismo ambiente Más sano La misma arquitectura Irregular Y gran ploma Aunque parezca extraño Entonces las casas Eran tan injustas Como ahora Pues indudablemente Aquel amasijo De tapias Apujereadas No ha sido nunca nuevo La iglesia La iglesia de Nuestra Señora De Gracia Viuda de San Millán Desde 1868 Tenía el mismo aspecto De almacén abandonado Mientras su consorte Arinconado De las maldobas De la iglesia de Nuestra Señora Y 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 de la iglesia de Nuestra Señora No La fundación de Doña Beatriz Galindo No daba a la plaza Sin los podridos saleros Fuertos Y llorosos ventanuchos Medianías Mojas Y coachas Miserables La elegante cúpula De la capilla de San Isidro Elevándose En segundo término Era el único placer De los ojos En tan feo Y triste Esta plazuela Había recibido De la plaza mayor Por donación De la diosa El privilegio De despachar A los reos de muerte Por cuya razón Era maslumbre Y repugnante Aquella boca Monstruosa Y fétida Se había tragado Ya muchas víctimas ¿Cuántas Le quedaban aún? Desde aquella Célebre fecha De noviembre De 1823 Que ennobleció La plaza Cadanzo Dándole nombre Más decoroso Que el que siempre Ha llevado En la mañana Del 6 Estaba llena De curiosos Porque las calles Azulientes Entraban para ver Dos palos largos Plantados En medio De tal plazo Y asistir Con curiosidad Afanosa A la tarea De seis hombres Que se ocupaban En unir Los torpes Los topes De dichos árboles Con un tercer Madero horizontal Los corrillos Eran muchos Y la gente Iba y venida Iba y venía Paseando Como en los Terminares De una fiesta Seíanse hombres Uniformados Otros Con armas Uniformes Mucha gente Del populacho Que por aquellos barrios Abajo Tiene sus albergues Y no pocas personas De la clase Atemodada Un hombre alto Seco Moreno De ojos muy saltones De rostro Cielo y ademán Amenazador Disminar Insolente Poca bravía Como de quien no muerde Como de quien no muerde Por no menoscabar La virtudad humana Un hombre que francamente Mostraba en todas Condiciones perversas Y en cuyo puto Esqueleto El uniforme De brigatier Parecía Una llulea De verdugo Avanzó Sueltamente Por entre el sentido Corriéndose calle Bastón en mano Y dirigiéndose Después Con la irada voz De gesto Que trabajaba En el escaral Y dijo Malditos Maraya el pan Que se os da No he mandado Que se pusieran Los palos más grandes Que hay en los almacenes De la villa Uno que parecía A gesto De los amarejadores Parcució Algunas excusas Que no debieron De satisfacer Al vestir Porque al punto Sortó Por su amominable Boca nueva Andanada De de nuestro Ahora mismo Ahora mismo Canallas Quitarme de ahí Ese juguete Si no quieren Que les cuelgue de él Traigan los palos grandes Los más grandes Aquellos que estaban La semana pasada En el canal ¿Entienden lo que digo? Hablo yo en castellano Los palos grandes Otra vez Se disculparon Los aparejadores Los del bastón Repitió sus órdenes Si hace falta Más gente Venga más gente Estos orgazones No comprenden La gravedad De las circunstancias Ni están a la altura De un suceso Como este Por vida Del santísimo Sacramento Que yo les haré Andar a todos Derechos Señor cuadrado Lleve usted al canal A todos los operarios De la villa Para transportar Esos leños Y si no iré yo mismo Lo mismo sirvo Para un fregado Para un barrito No eso es más tarde No sé de aquel hombre Tan atrofo Que empezaba a cumplir Y la gente allí Rebrida Porque había más gente Vio que se elevaban Con gran majestad Dos maderos Como más niños de barcos Ruesos Lisos Hermosos Gallardo Ah muy bien Dijo el endriago Observando desde lejos El golpe de vista Esto es otra cosa Así es como el gobierno Quiere que sea Magnífico De hecho Será conducido Será conducido A la horca Arrastrado por las calles Dijo Romo Si hubieran omitido Esto los jueces Habría sido una gran falta Es claro Hay que distinguir Según pedía el fiscal La cabeza se colocará En el pueblo Donde dio el grito Nefando En el año 20 Y el cuerpo Se dividirá En cuatro cuartos Para poner uno en Madrid Otro en Sevilla Otro en Málaga Y otro en la isla de León Añadió Chaperón Dando gran importancia A tan horribles detalles Pues ayer se dijo Yo mismo lo oí Afirmó Regato Que los dos cuartos Que quedarían en Madrid Yo no lo aseguro Pero así se dijo Lo más cruel y reputinante Que existe Después de la pena de muerte Es ese embunión Que le precede Y la lúgubre Antisana del Calanso Con sus 48 mortales Horas de capítulo Casi es más horrendo Que la hora misma Casi es más horrendo Que la horca misma Que ya larga espera Y agonía entre la vida Y la muerte Durante la cual La víctima es expuesta A la compasión pública Como son expuestos A la curiosidad pública Los animales raros La ley que hasta entonces Se ha mostrado severa Muéstrase ahora Ferozmente burlona Permitiéndole la compañía De parientes y amigos Y dándole de comer A que quieras De boca Algún condenado De clase inbible Prueba de esos dos días Platos Y delicadas confituras Cuyo sabor Cuyo sabor no conocía Señores Sacerdotes Y altos personajes Le dan la mano Le dirigen vulgares Palabrillas de consuelo Y todos se empeñan En hacerle creer Que es el hombre Más feliz de la creación Que no debe envidiar A los que incurren La tontería De seguir viviendo Y que estar en capilla Con el impagable Tercugo A las puertas De la muerte Es una delita Pero tan desgraciada Era la libertad En nuestro país Que ni al morir Bajo las hueces uñas Del absolutismo Pudo alcanzar La dignidad Y el festigio De la idea Que se avalora Subumbiendo Creció como la pobre Alimaña Y seguir ansiando Entre los cientes Del blanco La causa Del revolucionario Más célebre De su tiempo Fue un tejido De iniquidades Y de absurdos Fulinos Y lo que importa Era Condenarle Encorronando Poco papel Y así fue Del siete A las diez De la mañana Le confundieron Al suplicio De seguro No ha brillado En toda nuestra historia Un día más Inmunológico Es tal que Ni aún parece Digno de ser Conocido Y el narrador Se siente inquirado Volver Sin leerla Esa página Sombría Que a correr Tras de una ficción Verosímil Que embellezca La descarnada Verdad histórica Una víctima Sin nobleza Arrastrada Al suplicio Por verdugos Sin entrañas Es el espectáculo Más triste Que pueden ofrecer Las miserias humanas Es el mal puro Sin porción Ninguna de bien De ese bien moral Que aparece Más o menos Conocido Aún en los más Horrendos De suceso Sacaronle De la cárcel Por el callejón Del verdugo Y condujeronle Por la calle De la concepción Jerónima Que era la barrera Oficial Como si montarle En borrico Hubiera sido Signo de nobleza Llevábanle En un serón Que arrastraba El mismo animal Los hermanos De la paz Y caridad Les sustituieron Durante todo el tránsito Para que con la sentida No padeciese Pero él Cubierta la cabeza Con su corrente Enero Lloraba Como un niño En este día De la ejecución Todo Madrid Existió a ella Lo mismo Los absolutistas Rabiosos Que los antiguos Patriotas A excepción De los que no podían Salir a la calle Sin peligro De ser afeitados O arrojados En los pilones De las fuentes Cuando no hechos Suntrizas Por el burgo Esteban Fue el que propuso Que pusieran Ese nombre A la calle Felicidades a Pepe Por conseguirlo Bueno Yo Agradezco muchísimo Que me inviten a esto De que bueno Ser Creo que el único Ración americano Que fue aquí Ahora mismo Y mientras leía Mario El texto Del terror Estaba mirando Los elementos arquitectónicos Que nos rodean Estaba criticando Con Pedro Hace rato Este edificio Que como que Desentona En la calle Y cuando se entona Me di cuenta De que Madrid No perdona Y a pesar De la modernidad Y la modernidad Del edificio Tiene sus cables Atravesados Sus cables Tradicionales Atravesados Para que Se sepa Que está en Madrid Yo debo decir Que Es una chulería ¿Está muy bien? Es una chulería Churrería Es lo mismo Churrería Que churrería No, los cables Son una chulería De Madrid Debo decir Que yo Conozco las calles De Madrid Antes de llegar A Madrid Que yo llevo 20 años aquí Y realmente El Madrid Que yo conocía Imaginario Desde 12 años Es el Madrid En que habla Gandós En Fortunata O en Fontana de Oro Entonces cuando camino Por las calles De Madrid Digo yo conozco Estas calles Claro Se me hacen familiares Pero no familiares A Caracas O a Valera Donde yo soy Sino se me hacen familiares A lo que yo he estado leyendo Durante 40 años Por lo menos Desde que leí Marianela Y ni aún La primera vez Por eso Gandós A mí me parece Que es un autor Intercedero Y un autor fundamental Para la lengua Para la lengua Para el español Sobre todo Por la influencia Que ejercen Como yo vengo De Venezuela Cuando leo a Gandós No puedo dejar De pensar La influencia Que Gandós Tiene sobre Rómulo Gallegos Por ejemplo Sin Gandós No hubiera podido Ser escrito Doña Bárbara Así como Sin Goya No hubiera existido Cezán Y sin Cezán Picasso Sin Cervantes No hubiera existido Galdós Y sin Galdós En el caso de Venezuela No hubiera podido existir Un novelista Como Rómulo Gallegos Que a su vez Sin la existencia De Gallegos No hubiera existido Se engañó en soledad Si ustedes Se engañó en soledad Con atención Se han dado cuenta Que eso es Galleguiano Hasta Hasta la pared de frente Y Gallegos Es galdosiano Hasta la frente Para ser breve Quiero decirnos cosas Una de las novelas De Gallegos Es una novela Que yo aprecio muchísimo Y con la que disfruto siempre Que se llama La de Bringas Que es una novela Que ocurre toda En el Palacio Real Prácticamente toda Y es una novela Extraordinaria Porque es una novela De ambiente interno Pero es una ciudad completa Una novela Que leí hace como 5 años Que se llama El Amigo Manso Es una novela Extraordinaria Y una de las cosas Que más aprecio De esa novela Es el inicio Metaficcional Que tiene Un poquito Cuando Mario leyó También hace eso Dice El narrador Tiene ganas De no pasar la página Eso es pura metaficción Eso es buenísimo Y Gallegos Lo hace constantemente Pero en el Amigo Manso Lo hace con especial La atención El personaje principal Lo describe Después Investigando Sobre críticas Sobre esa novela Hay un crítico Bastante Errado Y En realidad De manera imbécil Que es malinchista Como dirían los mexicanos Dice que El Amigo Manso Es una novela Piranderiana O la única Defecto Es que cuando Cuando publicó El Amigo Manso El Amigo Manso Que el Piranderio Tira 15 años Entonces no puede ser Pero el Piranderiano Un libro Que fue publicado En 1888 Por cierto Una fecha muy importante Para todos nosotros Porque es la fecha En la que se publicó Azul El Piranderio Comienza el modernismo Bueno El pictoretazo De salida Y Siempre dicen Eso Que el Amigo Manso Es una novela Piranderiana Cuando es al revés Pirandelo Es un escritor Galdosiano Porque Bueno En realidad Son cervantinos Porque todos Hablan del De la lenguaje Y bueno Muy contento De estar aquí Feliz de que Galdos Siga vivo Entre nosotros Por propio derecho Y que no hay Posibilidad De quitarle El puesto que ocupa Porque como Cervantes Va a tener Siempre hay lugar Que le corresponde Garcilaso Cervantes Y Galdos Por el Rubén Alío Ellos son Los generales Muchas gracias Amigos Para lo que Quiera Creo que Le vas a hablar Aparte de ser Catedral De acento Catedrático De instituto Va a hablar Algo de Esta mujer Que significó Tanto La literatura Como es Cristana Un aplauso Para mí Bueno Encantado De estar aquí No sabía Que esto existía Y de La obra De Césarilla Estoy encantado De verdad No sabía Que existía esto Y bueno Todos los que han hablado Y han venido Me hacen Ver que Galdos Es infinito Que Galdos Es hijo de Cervantes Y que han hablado Tantos hijos Como los que ha dicho El compañero En Latinoamérica Pero también En el cine Como Buñuel Etcétera Y hablando de Buñuel Pues yo traigo Un trozo de Tristana Que es de 1892 Entonces Tristana Ya todos sabéis Que lo adaptó Buñuel A su manera Y que Tristana Era Caterina Y que Saturna La criada Era Lola Gauss En la película Lola Gauss Y usted Republicana Hija de los Cervantes Entonces Eso es para Ponerle caras Si queréis Ponerle esas caras Y si no Otras Y En la novela En la novela Pues bueno Es una novela Que el propio Buñuel Decía Que no era Que no era De las mejores La trataba Un poco mal No sé para qué La gastos Y la del siguiente Bueno Pero Buñuel Siempre es contradictorio En cualquier caso Tristana es una maravilla Por lo menos Los dos primeros Tértios de la novela Es una maravilla Y las conversaciones Entre Tristana Y Saturna Recuerdan A las de Ote y Sancho Pero a la manera De la del siglo XIX Y con toques Feministas En este En este En este extracto Que he traído De Tristana Hablan sobre La libertad Ese término Manquillado Por lo menos Carlosiano De Madrid Que es La señora Ayuso Y empiezo A leer El donoso Diálogo De Saturna Y Tristana Empieza Saturna Dice Saturna Hablando De la libertad Dice Siempre se encuentran Unos pantalones Para todos Inclusive Para casarse Yo me casé una vez Y no me peso Pero no volveré Por agua A la fuente De la vicaría Libertad Tiene razón La señorita Libertad Aunque esta palabra No suena bien En boca de mujeres ¿Sabe la señorita Cómo llaman A las que sacan Los pies del plato? Pues la llaman Por buen nombre Libres De consiguiente Si ha de haber Un poco de reputación Es preciso Que haya dos Pocos de esclavitud Si tuviéramos Oficios Y carreras De las mujeres Como los tienen Esos vergantes De hombres Anda con Dios Pero fíjese Que solo tres carreras Pueden seguir Las que visten faldas O casarse O casarse Que carrera es O el teatro Vamos Ser cómica Que es Buen modo de vivir O no quiero nombrar Lo otro Figúreselo Y responde Tristan Pues mira tú De esas tres carreras Únicas de la mujer La primera Me agrada poco La tercera menos La de en medio La seguiría yo Si tuviera facultades Pero me parece Que no las tengo Ya sé Ya sé Que es difícil Eso de ser libre Y honrada ¿Y de qué vive Una mujer No posiguiendo renta? Si nos hicieran Médicas Dice médicas Abogadas Siquiera Boticarias O escribanas Ya que no Ministras Y senadoras Vamos Podrían Pero cosiendo Cosiendo Calcula las puntadas Que hay que dar Para mantener una casa Cuando pienso Lo que será de mí Me dan ganas de llorar Ay Pues si sirviera yo Para monja Ya estaba pidiendo Plaza en cualquier convento Pero no valgo No Para encerronas De toda la vida Yo quiero vivir Ver mundos Y enterarme De por qué Y para qué Nos han traído A esta tierra En que estamos Yo quiero vivir Y ser libre Presenta A Alan Smith Es el que va a hablar ahora Y que yo creo Que es mi opinión Que es la más Autodidance En el mundo Alan es poeta Está fundado ahora Ha sido catedrático De la Universidad de Gosto De temperatura Española Y portuguesa Pero sobre todo Tiene la gran virtud De ser un gran amigo Y bueno Como en esta presentación Todos somos poleres Yo simplemente Le doy a dar la palabra Para que nos ilumine Con su visión Y con su conocimiento De la vida Quiero agradecer A todos Los que habéis venido A todos Los que habéis hablado Para recordar A nuestro gran gato Yo a los 20 añitos Caminaba por La plaza Del ángel Y miraba La iglesia De San Sebastián Tenía el libro abierto La misericordia Y todavía lo tengo En la misma edición Goceadito El libro Porque estaba llovinando Y yo siempre tenía Puntes en los márgenes O sea que Galdós Como a todos nosotros Me ha acompañado Toda mi vida Pocos meses Después de la muerte De Galdós Y Vacante Susilla En la Real Academia De la Lengua Se publican Estas palabras En la revista España Precisamente ahora Está Vacante El sillón De Don Benito El Garbancero ¿De quién son Estas palabras? Es costumbre Sin alas Achacárselas A Ramón Del Valle Inclante Pero no son De él Sino De un personaje Suyo Y si supone Un mínimo De higiene Crítica El distinguir Los enunciados De un escritor De los de sus personajes En este caso Es del todo Necesario Pues resulta Que esas palabras Son del personaje De luces de Bohemia Dorio De Gadex Cabecilla De los modernistas En la obra Esperpéntica Y es el caso Que este personaje Es instantáneamente Desacreditado Y desautorizado En los renglones Que siguen En la misma escena Cuarta De la obra Donde Al dirigirse Gadex A Max Estrella Menciona Las protestas Callejeras Del pueblo Madrileño Con estas Lindezas Dorio de Gadex Maestro Usted no ha tenido Usted no ha temido El rebuzno literario Del honrado pueblo Max El épico Rugido del mar Yo me siento Pueblo Dorio de Gadex Yo no Max Porque eres Un potarate Efectivamente El que llama A Galdós Garbancero Es inmediatamente Descalificado Como un Botarate Por el héroe De la obra Valle Inclán Quien había empezado A escribir Luces de Bohemia En 1918 Y quien a principios De 1920 Se hallaba En Madrid Precisamente Con las manos En la masa Parece tener Muy presente A los miles A los miles De madrileños De todas Las clases Sociales Pero con una Representación Masiva De la clase Obrera Que a ti Borra Las calles Del centro De la capital En el entierro De Galdós El 5 de enero De ese año Un verdadero Épico Rugido Del mar Max Estrella Se siente Pueblo Y el pueblo Supo ver En Galdós Uno de los suyos En la crónica De su entierro Llevado Llevado a cabo Con todos los honores Y costeado Por el Estado Español El madrileño Periódico El Globo Por ejemplo En la primera Página Del número Del día siguiente Brinda al lector Este revelador Pasaje Este es el globo El 6 de enero De 1920 Muchos de los que Contemplaban El cadáver Mostrábanse Emocionadísimos Y algunos No pudieron Ocultar Sus lágrimas Un pobre Hombre del pueblo Al pasar Frente al cadáver Arrojó Un ramo De flores A los pies Del mismo Al tiempo Que era presa De una enorme Aflicción Los que contemplaron Tan sencillo Y conmovedor Acto Que las lágrimas De todos Sublimaron Conservarán Siempre El recuerdo De tan emocionante Momento Mujeres del pueblo Mujeres del pueblo Obreros Que abandonaron El trabajo Para rendir Un póstumo Homenaje Al que tanto Supo Amar Los empleados Gentes De la clase media Todo el pueblo De Madrid En fin Acudió A dar el último Adiós A don Benito Ni un solo Momento Durante toda la mañana Se vio libre La plaza De la villa De un numerosísimo Gentío Para desfilar Ante el cadáver Todo cuanto Pudiera decirse De ello Como del orden Que presidía El desfile De la comitiva Resultaría Pálido Ante la realidad Podríamos hablar De la enorme capacidad De trabajo De Galdós De su dedicación A su labor Creadora De las miles Y miles De tachaduras Y añadiduras Que engalanan Sus cuartillas Y las galeradas De todas sus obras Setenta y ocho novelas Veinte cuentos Doce de los cuales Son cuentos fantásticos Veintitrés obras De teatro Centenares de artículos Podríamos hablar De su clara Inteligencia Para mí La más delicada Y fina Inteligencia De todos Los escritores De su generación Pero quedémonos Con su fundamental Amor 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 que informa Toda su escritura La representación No sólo De la grande historia De su pueblo Que acude A su entierro Acusando Recibo Sino De la más grande Por íntima Por insondable Historia De sus personajes Que fracasan Que fracasan Casi siempre Pero no por eso Desisten De su fundamental Esfuerzo De amar En carta A su amada Teodosia Gandarias Del 21 de julio De 1907 Cuando existe La posibilidad De que ella Vaya a tener Su hijo Leemos Palabras de Galdós A Teodosia Estas cosas Avivan El sentimiento Religioso Dormido En nuestras Almas Filosóficas Vuelvo a decir Que sea lo que Quiera el buen amigo A quien las religiones Llaman Dios Alá O Jehová Yo voy creyendo Que Dios Es el amor Y que amor Es la atracción Universal Amor Todas las leyes Que regulan La vida física Como la espiritual Aquí Entre las calles Que caminaste Que hiciste vivir Para siempre Galdós Maestro Te saludamos Y celebramos Y agradecemos El regalo La lección El ejemplo Claro De tu vida Y obra ¡Viva Galdós! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¿Aquesta parte no la conocéis? ¡No, no, no! Eso no me habíamos llegado con esto. Solo la del rojo. Esta parte tampoco la conocéis. La 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 Gracias.